Cuando tienes una actitud de agradecimiento, es como identificarte con Dios, con el ser. Pero cuando te quejas y ves que hay cosas que están mal contigo y con el mundo, lo que realmente dices kármicamente es quiero más de eso. La ley del karma solo sabe lo que sientes en tu mente. Y si sientes que algo está mal, a la ley del karma no le importará porque sientes que algo está mal. Mientras sientas que algo está mal, empeorará. Pero cuando miras la situación desde un punto de vista diferente. Y la ves como algo que está sujeto a los cambios. Ninguna cosa material dura para siempre. Por lo tanto, la enfermedad, la carencia, la limitación y el resto de esos llamados temas negativos no son la realidad. No existen ya que no duran para siempre. Deben cambiar. ¿Cuándo cambiarán? Cuando quitas tu mente de ahí y te identificas con la fuente. No existen ya que 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 no